Toca las casitas para poder cuidar de los bebés Llerones. ¿Cuáles son tus bebés Llerones favoritos? ¡Márcalos! ¿Cuáles son tus bebés Llerones? Vamos juntos al mundo fantasy, pero primero vamos a vestirnos. Escoge al bebé Llerón que quieres vestir. Víjela con la ropa y los accesorios que más te gusten. Víjela con la ropa y los accesorios que más te gusten. Víjela con la ropa y los accesorios que más te gusten. Víjela con la ropa y los accesorios que más te gusten. Víjela con la ropa y los accesorios que más te gusten. Víjela con la ropa y los accesorios que más te gusten. Víjela con los accesorios que más te gusten. ¡Me encanta! ¡Qué lugar más bonito! ¡Vamos a hacer unas fotos! ¡Has desbloqueado un nuevo bebé Llorón! ¡Oh! ¡Mareja que tiene hambre! ¡Ya! ¡Delicioso! 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 ¡Oh! ¡Parece que está cansada! ¡Vamos a dormir! ¡Alguien necesita un baño! ¡Oh! ¡Parece que está cansada! ¡Vamos a dormir! ¡Alguien necesita un baño! ¡Al aguapato! ¡Una ducha rápida! ¡Arrastra la esponja para enjabonarle! ¡Toca el grifo para aclararla! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! Dije a qué mascota quieres curar. Spot no para de rascarse. Vamos a ver qué le pasa. Cepilla a Spot para descubrir qué le ocurre. Cepilla a Spot para descubrir qué le ocurre. ¡Parece que Spot tiene pulgas! Haz clic sobre ellas para que desaparezcan. Ahora un Sprite Protector para que no vuelva a ocurrirle. ¡Bien hecho! ¡Ya está curada! ¡Muy bien! ¡Has tomado nuevas estrellas! ¡Oh! ¡Parece que está cansada! ¿Vamos a dormir? ¡Qué bonito! ¡Parece que está cansada! ¡Vamos a dormir! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Cociona Guti! ¡Elige a qué mascota quieres curar. ¡Oh! ¡Pobre Guti! ¡Ya! ¡Se ha clavado unos pinchos en la pata! ¡Arrastra los pinchos para quitárselos! ¡Y ahora desinfectaremos la herida! ¡Y por último colocaremos una venda! ¡Señal! ¡Ya está curada! ¡Muy bien! ¡Has consumido nuevas estrellas! ¡Oh! ¡Parece que está cansada! ¿Vamos a dormir? ¡Intercambia tus estrellas por lo que más te guste!